Hablamos ahora de una nueva jornada en el juicio que se lleva adelante por la tragedia de Once. Hoy declaró Claudio Sirigliano uno de los responsables de TVA y este empresario intentó deslindar su responsabilidad en el hecho. Le apuntó al maquinista Marcos Córdoba. También está imputado, por supuesto, en esta causa. Dijo que el tren estaba en condiciones para circular y descartó que el motorman haya chocado la formación con intencionalidad con relación a las víctimas. Claudio Sirigliano sostuvo que sus abogados nunca quisieron chicanear a los familiares e intentó desvincular los subsidios con la tragedia. Sergio Sirigliano, obviamente no esperábamos otra cosa que deslindase su responsabilidad en terceros. Empezando por Marcos Córdoba, siguiendo por los poderes del Estado que según él fueron quienes decidieron la emergencia ferroviaria y eso les impidió invertir en seguridad y reconversión ferroviaria, no esperábamos otra cosa. Los siriglianos son expertos en deslindar sus responsabilidades, expertos en enturbiar las cosas, expertos en mezclar las condiciones que generaron la tragedia para licuarla de acuerdo a sus intereses. ¡Gracias!